Hola chicas, nuevamente bienvenidas al canal. En esta oportunidad vengo con un nuevo video y les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la cajita Mimi Box. Es una cajita que es importada desde Corea. Son productos para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello y maquillaje. Tienen así una variedad de productos. Lo único que es una cajita muy diferente a las demás cajitas como por ejemplo a la que yo siempre hago que es Ipsy, que es una suscripción mensual. En cambio esta no. Es nada más que tú te registras y ellos te envían un email para cuando hay cajitas nuevas y ahí ya tú decides si entras a la página de ellos y compras la cajita de cada mes. Vuelvo y les repito, no es una suscripción. El precio no recuerdo si es de $24.99. Yo se los estaré dejando por acá por la pantalla, pero usualmente vienen entre 4 a 8 productos. Puede ser que en una de las cajitas te lleguen solamente productos de tamaño completo o también te pueden llegar productos de tamaño completo y así como tamaños muestras, pero no demasiado pequeñas. Son muestras bastante razonables. Esta cajita es el proveedor número uno de productos coreanos a Estados Unidos y a una gran parte de otros países. Entre uno de ellos está España y muchos países a los que ellos envían y el envío es de $6.99. Básicamente las cajitas cuestan como $30 con envío, pero que los vale chicas. Hasta lo que yo he visto ahorita, de verdad que sí los vale. Les voy a mostrar, me llegó en esta bolsita así color rosada, dice mini box. Llegó muy protegida y me gustó porque es rosadita, ¿no? Y ya la cajita, observen que bonita es esta. Acá viene como un regalito muy bonito, bastante presentable. Y acá dice mini box.com. Al abrirla, la cajita luce así. Viene todo muy bien organizado. Como saben, casi siempre las cajitas cuentan con una tarjetita que trae lo que es el nombre de los productos que se reciben, pero esta es bastante original ya que traen los productos y te enumeran para qué es el uso de cada producto, ya que esta tarjetita siempre es necesario tenerla porque viene en inglés todos los datos y en cambio en los botecitos viene ya en idioma coreano, ¿no? Entonces es muy importante siempre guardarlo o si no memorizarnos para qué es cada producto y las funciones que nos da y trae la forma en que lo vamos a aplicar y todo eso. Esta es la mini box global, la número 11. El primer producto que recibí es este, se llama Believe in a Battle. Este es el tamaño que me llegó, es de 65 ml y el tamaño completo es de 120 ml como el doble de este y el precio es de $31. Y esta es básicamente una agüita, un tonificante para nuestro rostro. Después que lo lavamos, lo aplicamos en nuestro rostro y ayuda a darle más elasticidad a nuestro rostro. Tiene un olor así, muy suavecito, muy rico, de veras. Yo estoy así como bastante encantada para empezar a utilizarlo, ya que por el momento no tengo un tónico, entonces me va a caer súper bien. El siguiente producto es este que es Cinema City se llama. El tamaño completo es de 30 ml, este es de 10 ml. Es una CC Cream para el rostro. Básicamente esta muestrita bastante razonable también. Les voy a mostrar y observen, todos los productos vienen completamente selladitos, como pueden ver acá. Les voy a hacer la muestrecita. Esta es una CC Cream bastante clara, chicas. Como ven acá está bastante clara. Y obviamente la CC Cream ayuda a lo que es, vean, pero al difuminarlo ya se hace como transparente. No da nada de color. Y básicamente lo que esta hace es a dar bastante hidratación al rostro y a la misma vez nos protege del sol. Este no sé muy bien cuánto contiene de protector solar, pero ayuda a protegernos del sol también. Es muy, muy fácil de manejar y deja súper suavecito y tira un olorcito muy agradable también como a un talquito o algo así. Pero huele súper bien. Y el tamaño completo de ella cuesta 30 dólares. Lo siguiente que me llegó en la bolsita son estos esmaltes de viaje de la compañía Hop Girl. Y vean qué bonito viene. Les voy a mostrar los colores que vienen en la cajita. Son todos de brillito de glitter. Y es este en color verde. Este como un color tornasol tirando un celestito claro. Y este entre celeste con destellitos. Vean. No dice el precio de los esmaltes. Así que disculpa chicas que no les puedo decir. Pero están bastante bonitos cuando uno va de viaje, ¿no? Bastante práctico. Lo siguiente que viene es esta muestrecita de una tinta de labios que es el color número 3. Funky Bloom. Y observen, es así. Este es de 2.5 gramos. Y el tamaño completo es de 4.5 gramos. Entonces sería como el doble de este. Y es un torno rosadito bastante bonito. Y obviamente es así. Trae su aplicador. Les voy a hacer la muestra. Se difumina muy bien. Y es bastante líquido ya que es un tinte, es un tinte, ¿no? Para los labios. Y obviamente con color no es un brillito labial, sino que es una tinta de labios que es diferente. Este dura como un poquito más y al aplicarlo se siente como más ligero, como que estamos aplicando como agüita en nuestros labios, por decirlo así. Y el precio es de 14 dólares. El siguiente producto que me llega es esta loción para el cuerpo que es un Fresh Moisturized Body Lotion. Este es de 100 ml. El tamaño completo es de 350 y está valorizado en 24 dólares. Y los beneficios que trae, según lo que dice acá la tarjetita, es que ayuda a hidratar nuestro cuerpo. Y lo podemos utilizar en nuestro rostro y en el cuerpo obviamente. Y no hace que nuestro rostro o el cuerpo se sienta así como pegajosito. Ve que hay unas cremas para el rostro o para el cuerpo que nos deja así como esa sensación, ¿no? De un rostro o un cuerpo bastante pegajosito. Y a la misma vez ayuda a hidratar profundamente las pieles un poquito dañadas, ¿no? Las cuales necesitamos un poquito más de hidratación. Y el olor es excelente también. Tiene un olor, no sé, pero es un olor como a vainilla, lo siento yo. Huele súper bien y se siente muy muy fresquecito. De verdad que sí, muy suavecito que deja. Lo próximo que me llega en la cajita es esta máscara de té verde de green tea. Y los beneficios que nos da esta máscara es que trabaja en la rehabilitación de nuestro rostro y nos proviene también una hidratación intensa. Inmediatamente también reemplaza toda aquella piel que está muerta, o sea que necesita hidratación a la misma vez y obviamente refresca nuestro rostro. El precio es de 3 dólares por cada máscara y este es el tamaño completo. Y ya como por último, pero no menos importante, me llegó esta cremita que es para los ojos de la compañía Pool Derm. Y el nombre de la cremita es Botanical Choice Pool Solution Eye Cream. Y este sí es el tamaño completo de 30 ml, chicas. Y el precio de ella es de 34 dólares. Acá lo dice en la tarjetita y vean, es un tamaño completo que va a durar por un buen rato. Este es un producto botánico, dice en la tarjeta. Esta cremita de ojos ayuda a prevenir lo que es la pérdida de agua en el área de nuestros ojos y a la misma vez reemplaza todo lo que necesita como humectación en esa área. Está supuestamente a darnos una extra humectación también al área de los ojos y obviamente prevenir las líneas de expresión en el área del ojo. Contiene lo que son flores blancas y otros productos botánicos. Así que muy encantada con todos los productos, chicas. Si algunos se preguntan si venden los productos solos, algunos tal vez los tienen en la página y otros no. Y como les digo, ellos cambian las cajitas. Como por números, esta que yo recibí es la número 11, está la número 12 y la 13 que son las que les siguen. Yo les dejaré toda la información en la cajita de información para la que quiera saber un poquito más acerca de esta página y pueden visitarla, ¿no? Y ahí van a tener un poquito más información acerca de ella. Espero les haya gustado este video, chicas. Como siempre les digo, cualquier duda déjenmelo en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto les respondo. Se me cuidan. Muchísimas gracias por haber visto este video. Bye, bye.